en Colorado, empezó a analizar cómo se estaba comportando este tema en Estados Unidos y tiene un paralelismo interesante con enfoque internacional para entender frente a qué estamos o lo que vendría. ¿Cómo estás mi apreciado Víctor Hugo Michel, jefe de información también o jefe editorial de El Financiero a nivel nacional? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenos días, un saludo por allá en Sonora. Igualmente mi estimado, pues saludándote, sé que estás en Yucatán, ahorita te encuentras, ¿cuál sería tu valoración de lo que está ocurriendo con la Corte y haciendo un paralelismo con Estados Unidos, Víctor, de lo que ocurre allá? Creo que lo que estamos viendo es parte de una tendencia general y pareciera irreversible en todos los países del mundo para ir poco a poco regulando el consumo de la marihuana. Prácticamente la idea es quitarle el control de este producto al crimen organizado. Lo hemos visto como ya pasó en los Estados Unidos, aun cuando va en contra de la ley federal estadounidense, la realidad ahí ya está, es irreversible y es innegable. Por ejemplo, Colorado y Washington ya están, ya se puede consumir la marihuana con fines recreativos. El próximo año probablemente California va a votar lo mismo, es decir, ya cada vez es más difícil sostener el régimen de prohibición que ha estado establecido durante las últimas décadas y que lo único que nos ha dejado básicamente ha sido permitirlo, darle una gran tajada del mercado de drogas a cárteles, que básicamente lo que hacen es enriquecerse de forma ilícita. Así que lo que vimos ayer en la Suprema Corte es, bajo mi impresión, el principio, estamos iniciando un camino que nos va a llevar eventualmente a una regularización total aquí en México. Muy difícilmente vamos a ver que esto puede echarse para atrás ya. Y hay que reconocerle eso, Luis Alberto, a este grupo de personas valientes de la sociedad civil que decidieron retar el estatus quo y que fueron a la Suprema Corte para obtener precisamente este amparo, que como bien lo dijo ayer la presidencia de la República, no quiere decir que se haya legalizado la marihuana en México, pero es el inicio. Vamos para allá y quién sabe, digamos, en un año o dos años quién sabe dónde estaremos, pero lo cierto es que es la tendencia que se está marcando en distintas partes del mundo. Como en Estados Unidos es, como dices, es Washington y Colorado quien ya es, pues con fines recreativos, está abierto al público, al consumidor y pues Estados Unidos marca tendencia, marca tendencia internacional también. Bueno, ciertamente es Holanda el primer país permisivo al respecto, Víctor Hugo, hay otros países también de Europa que la permiten. Entonces México se encaminaría, yo estoy de acuerdo, yo no sé por qué hay eufemismo en el gobierno federal, escuchando los discursos de los funcionarios federales, dicen, no, es que sólo es a cuatro personas, es que esto no es despenalización, es sólo un grupo. No, permíteme, cuatro amparos más van a ser jurisprudencia y van a permitir el consumo abiertamente. Víctor, tú ves entonces y como dices exacto, insostenible el régimen de prohibición que no ha tenido buenos resultados, por lo menos en la guerra contra el narco, históricamente ahorita lo analizamos, analizábamos con Foylar Enciso, autor de nuestra historia narcótica. ¿Ves entonces ya irreversible lo que vendría a México rumbo a la despenalización total? Sí, así es, Luis Alberto. Realmente lo que hemos visto tanto en distintos países como ahora lo estamos viendo en México es precisamente que las políticas públicas han ido cambiando de abajo para arriba, es decir, no son las autoridades federales, no son los gobiernos centrales los que suelen hacer estos cambios para permitir la legalización de la marihuana, sino son las iniciativas que vienen de la propia sociedad civil. Recordemos, el caso de Estados Unidos es muy claro, muy evidente y en cierta medida nos permite ejemplificar lo que está pasando en México. Me explico. En Estados Unidos inició este movimiento de la sociedad civil, un movimiento muy de contracultura para obtener que se legalizara la marihuana y al principio parecía que era una especie de arar en el mar, parecía que era una tarea imposible. ¿Pero qué pasó? Fueron transcurriendo los años y poco a poco fue avanzando este tipo de propuestas, tuvimos inicialmente lo que fue la legalización de la marihuana con fines medicinales, fue avanzando poco a poco más, después tuvimos la legalización con fines recreativos, todo esto en contra de las leyes del gobierno federal estadounidense que a rajatabla durante las últimas décadas se ha mantenido firme en el sentido de que la marihuana tendría que ser considerada una droga peligrosa y que por ende tendría que ser prohibida. Lo mismo vimos en Washington y en Colorado, fueron iniciativas de voto popular. ¿Y ahora qué pasa? Aquí en México el gobierno federal nunca iba a ejercer o nunca iba a practicar una modificación de ese tipo en las leyes de salud locales o nacionales, precisamente porque está muy imbuido de este tradicional respeto a lo que opina Washington, que es el gobierno federal estadounidense. ¿Pero qué pasa? Tuvimos ahora esta propuesta que viene de la sociedad civil, llega a la Suprema Corte y vamos a decirlo, de una forma muy llamativa y hasta casi por goleada, una votación cuatro por uno, se cae esta una de las grandes prohibiciones de las últimas de todos, de nuestros tiempos realmente, ¿no? Entonces me queda la impresión de que estamos siguiendo este mismo proceso de ir de abajo hacia arriba modificando las leyes, particularmente ante este anquilosamiento y parálisis de los gobiernos centrales, ¿no? Bueno, plenamente, Víctor, entonces vemos que esto va a llevar a una apertura que no habíamos vivido y que pues precisamente me voy con Uruguay para que me dé cuál es la valoración de lo que ocurrió allá. Algo para concluir, Víctor Hugo, al respecto porque veo, bueno, el debate está a 50 y 50, no sé cuál sea tu percepción, 50 a favor, 50 en contra a nivel nacional o ves más mayoría a favor de la despenalización. No, este es uno de esos temas en los que nunca hay un punto medio, eso sí me queda claro, es como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o adopción por familias de personas del mismo sexo, es decir, son estos puntos en donde o estás a favor o estás en contra, difícilmente hay un punto intermedio. Yo te diría que me queda la impresión de que en ese momento hay mucha desinformación entre la sociedad mexicana sobre lo que se refiere al consumo y legalización de la marihuana y la cannabis, pero también tenemos que tener algo en claro, el statu quo, la forma en la que hemos estado llevando a cabo las políticas públicas en lo que se refiere a drogas, y particularmente vamos con marihuana, no ha funcionado, es decir, ¿qué más evidencias tenemos para poder comprobar que esto no funciona y que tenemos que pensar en soluciones diferentes? Que el tema de la marihuana, por ejemplo, debe ser percibido como un tema de salud pública, no un tema de seguridad pública, como ha sido percibido en las últimas décadas, y a lo que nos ha llevado es que, en vez de que sean médicos los que estén tratando el tema de la marihuana, que sean policías con macanas. Plenamente, te mando un abrazo, Víctor Hugo. Víctor Alberto, un abrazo al norte. Igualmente, Víctor Hugo Michel, gran periodista de los grandes periodistas de este país, colaborador, gran amigo nuestro, jefe editorial del financiero y de los primeros periodistas que estudió el tema de la legalización en Estados Unidos y lo interpretó aquí en México. Antes de irme a Uruguay, ¿podríamos contactar a ver si nos contesta Gustavo de